¿Cómo están? ¿Cuánto hacía que no estábamos por Tijuana? ¿Diez años? Ah, yo era así. Mucho tiempo pasó. Pero aquí estamos, estamos con ustedes, estamos vivos, estamos haciendo un poco más. Y es un placer enorme verlos, compartir con ustedes esta noche. Traemos algunas canciones. Algunas más nuevas, otras más viejas. Pero es una canciones que ustedes conocen muy bien. Y tenemos que contar con todos. Es una noche especial, es el último show de nuestra gira por México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy ciegos! ¡Muy ciegos! ¡Muy ciegos! Cierra tus ojos Cierra tus ojos Voy a contarte Algo que nunca Me dije antes Que ya está por mi corazón Que ya está dulce Y en el que me hizo Sentir un espíritu Algo que más Algo que Dios Cuando existo A su lado Hoy lo recuerdo ¿Cómo podría? Si conocerla Pasa mi vida Ya no me alcanza La razón Ya no me importa Lozuelo Por si Boca Lozuelo CozSadatatá El día The life and barely Coñades Lozuelo Lozuelo Desee De esta Salm OF y voy a existir 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 A mi vida Amiguita 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 Amiguita